Llevo toda la parte comercial para la República Mexicana y para mí es un placer trabajar desde hace ya varios años con Contravel, una agencia que da pies firmes en toda la República Mexicana, que se preocupa por sus clientes y sobre todo para que sepan un poquito cuando escuchen en nombre de Restel de esa reservación que hicieron a través de Contravel, pues tengan un poquito más quiénes somos, de dónde venimos y eso es básicamente lo que vamos a revisar el día de hoy. Como ustedes saben, todo nuestro producto está conectado a través de la aplicación que tiene Contravel para todos ustedes, entonces vamos a platicarles un poquito de quién es Restel. Pues Restel es una empresa española, está situada, las oficinas centrales están en Madrid y tenemos oficinas en todo lo que es Latinoamérica, sin embargo, Restel como tal pertenece a un grupo que se llama Grupo Utusa y de eso les vamos a estar explicando un poquito cómo estamos, nuestro modelo de negocio, cómo está en este momento. Desde 1977, un año después de que nací, yo no nací en el 76, entonces en 1977 nace Grupo Utusa, el dueño, el señor Amancio, esta empresa es 100% familiar, su esposa, tanto su hija, están metidas en toda la parte de la dirección de este grupo y tiene tres vertientes súper importantes. La primera es comentarles que aparte de Restel, que somos el banco de distribución, tenemos hoteles, entonces somos hoteleros también, tenemos la marca Eurostar, tenemos más de 45 años de experiencia en el mercado, por ahí recordarán en algún momento, para todos aquellos que llevan algún tiempo en la industria de Transhotel, que era muy fuerte en aquellos años, en algún momento Grupo Utusa trató de hacer alguna negociación y al final no llegó a ningún acuerdo y esta empresa quebró y Grupo Utusa de alguna manera ha salido durante más de 45 años a flote debido a todo lo que ha pasado últimamente con el sector hotelero, sobre todo. Eurostar tiene todas marcas que representamos a nivel mundial, en Ciudad de México tenemos un hotel que está en la calle de Londres, en la zona rosa, tenemos otro que es el Hotel San Marino de la marca Excess, que es una marca de franquicias dentro de la misma compañía y también tenemos hoteles que representamos a nivel mundial, que todos estos hoteles están cargados en la conectividad con Contravel. Todos estos hoteles los van a poder ustedes localizar y los van a poder encontrar dependiendo de su búsqueda, pero todo el producto está cargado para que ustedes lo puedan visualizar. Y por otro lado tenemos la parte de Keitel, que Keitel dentro de la empresa, esta empresa se dedica a la contratación de nuevos hoteles a nivel mundial para poderlos subir a la plataforma de Restel y Restel distribuirlos a través del canal de la conexión con Contravel, por supuesto. Y nosotros que somos la parte de distribución, tenemos Restel Hotels para la parte de Latinoamérica y Restel Travel, que es para toda la parte de Europa. Entonces, al final del día estamos conectados con Contravel y toda la información y todo el producto está cargado a través de la conexión donde van a poder visualizar todos los hoteles para que ustedes puedan tomar la decisión de poderlo reservar a través de Contravel. Tenemos en el portafolio de servicios, son tres pilares sumamente importantes, los hoteles en distribución, tenemos también nuestros partners en más de 150 países y reservaciones gestionadas anualmente, que gracias a Contravel, pues bueno, es un número muy importante para nosotros en México, toda la venta que nos generan a través de ustedes, que son muy importantes para Contravel. Nuestro modelo de distribución es muy sencillo, tenemos más de 30 contratos directos como Eurostar Hotel Company, hoteles independientes y algunos Channel Manager, que todo esto encapsulado se distribuye a través de la conexión de Contravel para que ustedes puedan visualizar todo y cada uno de nuestros contratos que tenemos directos con algunos otros bancos de camas incluso y todo esto lo distribuimos a través de la mayorista que es Contravel. Eurostar Company es un líder en cadenas hoteleras de España, clasificada en primer lugar en términos de número de hoteles en España y octava en Europa. Entonces nuestra gran mayoría de los hoteles de la compañía Eurostar se encuentran en Europa, sin embargo tenemos más de 20 propiedades en la parte de Latinoamérica, tenemos en Brasil, tenemos en Argentina, tenemos en Costa Rica, tenemos ahora en Perú, tenemos en Colombia, Ciudad de México, Miami y Nueva York. Ahí están nuestros hoteles de la marca directa de nuestra compañía y algunas marcas que representamos como Excess Hotels, Iconic, que tenemos un hotel icónico en Puebla, quien tenga la oportunidad de visitar Puebla, no dude en poder visualizar a través de la conexión de Contravel este hotel que se busca como Iconic Puebla e inmediatamente les va a salir en su búsqueda. Está muy céntrico, está a dos cuadras del centro de Puebla para todas aquellas personas que desean ubicarse sobre todo en esta zona de Puebla. Y básicamente, pues bueno, 250 propiedades en más de 17 países que están gestionando nuestros hoteles de la marca propia. Sin embargo, también tenemos pues contratos directos con diferentes cadenas hoteleras mexicanas e internacionales que eso va sumando poco a poco todo el tema de nuestros hoteles a nivel mundial, que eso les va a funcionar y les va a servir a ustedes para hacer la búsqueda a través de Contravel y puedan visualizar en cualquier parte del mundo algún hotel que ustedes estén buscando para sus clientes. Hoteles por localización es súper importante. Tenemos la gran mayoría están, el 35% está en Europa, el 20% está en Norteamérica, el 20% está en el Caribe. Que recuerden ahorita el Caribe pues tiene un auge súper importante por todo lo nuevo que viene. Esperamos un crecimiento sumamente grande por el tema del Tren Maya, de aquellas ciudades que no se tocaban tanto como un Campeche, un Villahermosa, Tulum, con el nuevo aeropuerto. Y esto nos va a permitir tener mayor disponibilidad de hoteles en estos nuevos destinos que estamos, que se están ingresando dentro de la plataforma de Restel para todos ustedes a través de Contravel, ¿vale? El 15% se encuentra en Sudamérica, Asia, Pacífico el 5%, África y Oriente Medio el 5%. También tenemos una oficina en Dubái, por aquellos, vemos que hay muchos clientes que viajan a Dubái, pues bueno, también ya tenemos una oficina en Dubái donde está trabajando muy fuerte para traer los contratos directos hacia nuestro canal de distribución con Contravel y los puedan visualizar igualmente. Tenemos, al igual que en Dubái, tenemos una oficina en Cancún, tenemos compañeros de contratación de cater que están contratando día con día hoteles para subirlos al portafolio que ustedes los puedan visualizar y sobre todo por las tarifas que les estamos brindando a través de Contravel. Nuestros destinos principales, tenemos Ámsterdam, tenemos Bangkok, Barcelona, Berlín, Cancún, todo el Caribe, por supuesto, Ciudad de México, Estambul, Havana, Las Vegas, también tenemos muy buena negociación con los hoteles en Las Vegas, en Londres, Los Ángeles, tenemos Madrid, por supuesto, Miami, Milán, Munich, Nueva York, Orlando, París, Punta Cana, Sao Paulo y Singapur. Entonces, cuando tengan alguna búsqueda, recuerden ir directamente a la plataforma de Contravel y hacer esta búsqueda que, por supuesto, van a poder visualizar los hoteles que tenemos para ustedes. Algunos de nuestros clientes, es importante comentarles que trabajamos con otros bancos de camas, trabajamos y hacemos convenios especiales donde ellos nos proporcionan cierta cantidad de su stock de hoteles que no tenemos y nosotros brindamos también un stock a estos otros partners o bancos de camas donde nosotros ofrecemos nuestro producto y hacemos como ahí un cross-selling que le llamamos, una venta cruzada, tú me vendes, yo también te vendo y así tenemos muchos más hoteles en cada una de nuestras plataformas que en este caso tenemos más de 120,000 hoteles integrados en la aplicación API que lo tenemos cargado en la conexión con Contravel, ¿vale? Bien importante. Nuestros servicios, tenemos para Contravel un número especial, tenemos un call center que es 24-7, tenemos este call center prácticamente tendrá cinco meses apenas que se abrió que está en Cali, Colombia, ellos están de nueve de la mañana a seis de la tarde y después todo lo que nos pide Contravel se traslada directamente a España que es 24-7 para cuando ustedes necesitan alguna algún cambio de nombre, alguna reducción o ampliación de noches, alguna pregunta, todo esto nos lo hace saber Contravel a través de este call center. para Contravel tenemos un convenio especial donde tenemos tarifas competitivas para todos ustedes y darles la mejor tarifa. Estamos de acuerdo que ahora nuestros clientes antes de buscarnos pasan ya también por un filtro que se meten directamente a las páginas de otros bancos de camas que tienen abierto ese canal para su cliente directo. nosotros solamente tenemos contratación con los operadores mayoristas. En este caso con Contravel no tenemos ninguna venta al cliente directo entonces siéntanse seguros que por ese lado nosotros no estamos de alguna manera compitiendo o mostrando alguna tarifa con su cliente directo sino todo lo es a través de Contravel tenemos un convenio especial donde le brindamos por ser un cliente top para nosotros este tipo de tarifas y obviamente la conexión que ellos tienen a través de su desarrollo es un espejo nosotros todo lo que tenemos aquí se refleja directamente a través de la tecnología y la aplicación que tiene directamente Contravel para todos ustedes y los métodos de pago pues bueno son los que les brinda en este caso Contravel ya sea con tarjeta crédito débito ya ustedes independientemente de la forma de pago que les ofrece Contravel nosotros nos acatamos a eso a esos procedimientos ¿vale? tenemos un equipo profesional que tenemos dividido obviamente en la parte pues en todo el mundo básicamente en Latinoamérica estamos creciendo de 15 vamos a llegar a 20 personas en toda la TAM conmigo en México se encuentra Flor y tenemos en Guadalajara tenemos a Luis que también nos están apoyando cualquier situación que nos llegue a marcar Contravel a nuestro teléfono o si yo estoy dando una capacitación y es es necesario por por la urgencia que ustedes le piden a Contravel nos marcan directamente para poderlo solucionar ¿vale? pero quiero que sepan que el equipo de Restel a nivel mundial está creciendo y eso es gracias a operadores mayoristas como Contravel que la venta nos ayuda a fortalecernos más como compañía ¿vale? traemos 17 oficinas ubicadas en todo el mundo y pues básicamente eso sería todo nuestro nuestro portafolio de alguna manera el cómo estamos como empresa y no sé si tengan alguna duda acerca de Restel creo que se trabaja muy cómodamente con todo el equipo que tiene Contravel en Ciudad de México me ha tocado visitarlos en algunas ocasiones en sus oficinas y créanme que todo el mundo está como hormiguita trabajando y metido en cada una de sus peticiones de todo lo que les están solicitando porque obviamente sé que les brinda un servicio excepcional y eso hay que reconocerlo por la parte de Restel es importante también comentarles que tenemos un departamento de grupos pero grupos mayores de 13 habitaciones usualmente los contratos fuertes están en Europa sin embargo cuando tenemos grupos pequeños de entre 6 10 a lo mejor 15 habitaciones es recomendable que se comuniquen con Contravel ellos les darán la pauta para poder reservar todas esas habitaciones que yo les recomiendo siempre reservar individualmente y esas claves de reservación me las van a pasar a mí para nosotros pedir autorización al hotel y que el hotel no nos tome ese grupito como encubierto ¿vale? entonces si ustedes tienen por ahí una familia algún grupito de 5 o 6 habitaciones 10 15 lo podemos hacer individualmente y podemos mandar una solicitud ¿vale? en teoría solamente podemos reservar 4 habitaciones para que no nos tome un grupo encubierto pero esto depende mucho del hotel entonces hemos manejado cierto stock para que poderles ayudar a ustedes y que ustedes se queden con la venta y no perder ese cliente a través de Contravel ¿vale? las ventajas que tenemos al trabajar con Contravel pues bueno es el producto que tenemos cargado de 120 mil hoteles dentro de su misma plataforma que ustedes visualizan tenemos las tarifas que son competitivas el servicio de call center para Contravel para poderles ayudar en sus solicitudes y urgencias y algo súper importante que va va ligado y que nos ha pasado mucho de repente es compraron un boleto con Contravel se llega a demorar el vuelo el vuelo tendría que haber llegado 9 de la noche y por alguna razón se demora el vuelo tanto nacional como internacional aquí es súper importante que tomen en cuenta que después de la medianoche el hotel puede ponernos nuestra reserva como no show si no avisamos entonces estos pequeños tips de a lo mejor a lo mejor el pasajero se fue incluso en carretera pero por alguna razón llega después después de las 12 de la noche el hotel puede cancelar la reservación sin ningún problema como no show entonces como sugerencia si les llega a pasar algo con algún cliente que ya sea que vaya en carretera que vaya en autobús que vaya en avión y que por alguna razón se llegue a demorar tienen que hablar con Contravel para que Contravel se comunique con nosotros y solicitar nosotros directamente hablamos al hotel para decirle oye el pasajero Herrera va a llegar un poquito más tarde después de las 12 te pido mantener la reservación porque si van a llegar tuvieron un contratiempo punto esos pequeños tips es bien importante que los tomen en cuenta al igual que los menores tenemos por ahí varias preguntas de los menores los menores son hasta 12 años vale 13 de los 13 a los 17 hay algunos hoteles en todo incluido que tienen tarifa junior sin embargo no todos tienen tarifa junior y al momento que llegan al hotel se genera de repente un problema porque no pusimos a lo mejor las edades bien o o puede haber algún caso que quieran cobrarles el hotel como un suplemento entonces bien importante solamente verifiquen que pongan bien la edad de los menores y si son junior tomar en cuenta y ustedes lo van a ver porque al momento que toman una tarifa les va a dar una tarifa de adultos entonces por ahí ojo nada más con eso si tienen alguna duda contraven los puede guiar nos puede preguntar y con todo gusto los vamos a ayudar a cada uno de ustedes a que puedan cerrar esa venta a que puedan tener más clientes las ampliaciones y reducciones de noche también son importantes de repente sabemos que tenemos clientes que cerramos una reservación desde ahorita para Semana Santa o ya están viendo algo para septiembre y de repente quieren hacer algún cambio reducción una ampliación de noches esto también lo podemos hacer a través de Contravel Contravel nos hará llegar un mail para solicitarnos todas estas peticiones que ustedes nos hacen y podemos ayudarles entonces no cuando vean alguna reservación con Restel tengan en cuenta que Contravel tiene todo el apoyo de nosotros para poderles ayudar a ustedes y que no pierdan ese cliente súper importante cambios de nombre también los cambios de nombre en el nacional no vemos tanto problema ¿vale? sin embargo para el mercado internacional un Las Vegas un Nueva York suele pasar que son muy cuadrados y no suelen hacer los cambios de nombre entonces bien importante con esto tener sobre todo los nombres correctos alguna corrección sí se puede hacer pero algún cambio radical de nombre ahí lo vemos un poco complicado en algunos destinos internacionales sin embargo en el nacional cuentan con el apoyo de nosotros y también en el internacional porque vamos a llegar hasta la cocina para poderles ayudar a ustedes ¿vale? y con donaciones bien importante por alguna razón el pasajero le dio COVID hay que pedirle el comprobante médico o no pudo viajar por algún fallecimiento también pedirles esos documentos para que cuando ustedes pasen esa petición a Contravel Contravel nos mande toda esa información ya con los comprobantes de sus clientes el por qué estamos solicitando una condonación una reducción de penalidad ¿vale? nosotros vamos a estar pendientes yo en mi caso que llevo la cuenta de Contravel siempre estoy pendiente de todas las peticiones que nos hacen y estamos dándoles respuesta para que ustedes y en un corto tiempo también porque ustedes de repente tenemos clientes muy desesperados que quieren ya los cambios de nombre quieren todo de ya y hay algunos procesos que se tienen que solicitar sin embargo tengan por seguro que Contravel está preocupada por su situación cuando les llega una solicitud y obviamente nos lo hace saber de inmediato para nosotros poder actuar y poderles ayudar no sé si hasta aquí tengan alguna alguna pregunta creo que básicamente es conocer un poquito más de quién es Restel con quién trabaja con Travel creanme que es una empresa más de 45 años que tenemos toda la experiencia que somos hoteleros que tenemos la parte de contratación que no somos solamente un banco de camas sino que a través de operadores mayoristas como Contravel tenemos una buena relación y créanme Contravel está dentro de los top para nosotros y tiene todo el apoyo para poderles ayudar a ustedes en todos sus requerimientos no sé por ahí si tengan alguna alguna pregunta alguna duda creo que tanto el equipo de Miriam Zamora que está en México todo el equipo de Contravel la dirección que lleva Juan Camilo que es el director de Contravel siempre y en todas las reuniones es la preocupación y el saber qué más vamos a hacer por nuestros clientes qué más les vamos a ofrecer y estoy de acuerdo sin ustedes nosotros de este lado que somos los bancos de camas no vamos a funcionar sin embargo creemos y que nunca se va a acabar un operador mayorista nos ha tocado casos y creo que ustedes también tienen casos de clientes que la mejor revisaron en una plataforma en internet pero siempre falta esa calidez humana y sobre todo cuando pasa algún problema ya te están buscando de nuevo entonces creo que de este lado lo único que me queda es apoyar a Contravel para solucionar cualquier situación duda petición que tengan ustedes no sé quién no de nada muchísimas gracias alguien más que preguntita por ahí en el chat veo y aquí hay una este que si hay algún descuento para agentes de viajes ok tenemos algunas algunas peticiones si podemos dar alguna tarifa obviamente habría que mandarlo toda esta petición a través de Contravel para ver de qué manera les podemos ayudar y sobre todo el destino si son nacionales podemos a lo mejor dar algún descuento como 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 operador como agencia de viajes que son ustedes pero créanme que de repente es ya un poco difícil ya la de repente hablaba yo con Miriam de repente la época de de oro de la tanto de la aviación de la hotelería de repente se ha reducido muchísimo sin embargo con clientes como Contravel podemos hacer algo por ustedes claro que sí en esta parte cuando nos piden ese tipo de tarifas tratamos de darle siempre las preferencias o las tarifas netas a los agentes de viajes si es importante que nos hagan saber de la reserva porque también muchas veces hacen la reserva y ya al final cercana a la fecha nos indican ah que descuento adicional me das esto hay que hacerlo con tiempo para solicitarlo hemos tenido casos que se les ha dado en circuitos por ejemplo les puedo decir de la comisión hasta un 30 a 35% a la gente de viajes entonces en hotelería pasa lo mismo hay en algunos hoteles que hay descuentos si tienen algún destino y hacen la reserva en este caso y mira hice la reserva con este o en su defecto sabes que voy a viajar a Madrid dentro de Madrid en qué hoteles o qué cadenas como en este caso que nos explicamos que tienen contratación directa podría tener ese descuento pero sí es importante que nos lo hagan saber con tiempo es correcto con tiempo nosotros podemos garantizarles ayudarles para que darles un descuento sobre lo que ya les ofrece Contravel algo adicional exactamente exactamente por ahí viajes conectados por ahí por ahí veo a María Eugenia por ahí veo a más aquí tengo a Rosy Bauer dice en caso de que un PAX llegue al hotel después de la 00 las oficinas de Contravel están abiertas de 9 a 20 horas es cierto las oficinas de Contravel están las 9 a 20 horas y después entra en atención el servicio de emergencia hasta la medianoche ajá y recuerden que el sistema de emergencia de Contravel es únicamente por mail ajá o por Skype entonces después de Contravel todavía tienen ese servicio y aún así en los bonos cuando ustedes hacen la reserva en la plataforma abajo también viene un número de emergencia que es el que nos comentaba Mau ajá ese es el chat ya sea que el cliente hable directamente o que nos hablen a nosotros para hablar a Raresteli que sea más directo cualquiera de las dos opciones si llegan a tener algún problema con la reserva vienen los teléfonos de emergencia en el mismo bono ajá para que con ello no haya ningún problema de cualquier manera las reservas siempre se tratan de reconfirmar antes de la llegada del pasajero ver que esté como dicen pagada garantizada y que los nombres y las fechas sean correctas y que el hotel la tenga sin ningún problema ajá hemos tenido si se han dado casos que a lo mejor llega y la persona que está en ese momento de recepción a lo mejor no leyó bien o no identificó bien y por ahí es donde sucede más este tipo de incidencias no tanto porque no esté hecha la reserva o no esté pagada no se ha sucedido este tipo de cosas pero llamando al teléfono de emergencia nos atiende 24 7 ahí si Rastel nos apoya en esa parte y se comunican al hotel para poder solucionar este tipo de cuestiones ajá es correcto y de la otra dice si la reserva está totalmente pagada no veo por qué lo consideren como no show cada hotel tiene sus políticas ajá y para cada hotel por ejemplo dicen el check-in es a tal hora el check-out es a tal hora para ellos después de cierto tiempo de que empiece el check-in si no llegan y no se avisa que va a ser un late check-in hay veces que el hotel sí la considera como no show sabemos que la reserva está pagada pero cuando sean ese tipo de cuestiones sí es muy recomendable hablar a la propiedad o que nos avisen sabes que mi cliente va a llegar a la medianoche es para estar más seguros todas las propiedades tienen diferentes políticas habrá unos que no los apliquen y sí los esperen hasta la medianoche y habrá otros que no que hacen el corte un poco antes lo más recomendable y para no tener una incidencia es que sí se avise que el pasajero va a llegar tarde es correcto con esto evitamos ¿por qué lo hace el hotel? porque al pasar la medianoche ellos tienen que liberar esa habitación para el siguiente día por si llega algún algún huésped más sin embargo si avisamos no hay ningún problema créanme que avisamos y esperan al cliente incluso hay clientes que compran una noche antes y llegan en la madrugada dependiendo de su vuelo tres, cuatro de la mañana y compran una noche antes porque precisamente no quieren esperarse a que les den su habitación al mediodía o en la tarde entonces lo que hacen es oye compré esta habitación un día antes pero mi pasajero nos avisa con Travel que va a llegar a las dos tres de la mañana cuatro, cinco para que tengan su habitación ya lista y saber que ese cliente pagó una noche antes pero va a llegar en la madrugada o en las primeras horas de la mañana y quiere llegar a descansar entonces si lo podemos hacer con Travel nos ha hecho varias peticiones y no hay ningún problema ¿vale? Perfecto Mau pues no sé si tuvieran alguna otra duda algún otro comentario si quieren abrir el micrófono o quieren escribirlo por el chat adelante dentro de los que les puedo comentar es que como dice Mau todas las tarifas están cargadas en la plataforma de hoteles todas las que tienen todas las tarifas con descuentos adicional nos van informando sobre qué destinos van poniendo descuentos y nosotros en el chat de promociones también se los vamos haciendo saber de mira ahora aquí en Rastel vas a encontrar ofertas en el Caribe ahora en Cancún entonces todo ese tipo de detalles de ofertas que tienen se van publicando en nuestro WhatsApp de promociones y como adicional o como plus si han reservado en la plataforma tenemos dos sistemas de búsqueda dos motores uno que es nuestros partners de Rastel y otro cuando ustedes hacen una reserva internacional en Rastel la tarifa que les den pesos se va a conservar en pesos no va a variar en función del tipo de cambio cuando ustedes la reservan con tiempo límite hablando del tema internacional se va a quedar de esa forma porque ya tenemos tarifas establecidas en pesos no importan el tipo de cambio versus el otro bedbanker que tenemos que se las muestra al tipo de cambio del día aunque ustedes hagan la reserva con tiempo límite esa tarifa se va a bloquear si en dólares al tipo de cambio del día cuando la paguen se va a ver la tarifa final dependiendo del movimiento del tipo de cambio esas son las dos diferencias que tenemos y en que Rastel nos ha apoyado ahora con tarifas en pesos para precisamente no depender de un tipo de cambio aquí siéntate seguros que si contrabe les da pesos mexicanos en el caso reservar en pesos es una tarifa garantizada podemos bloquearla sin ningún problema y listo para nosotros tenemos que respetar esa tarifa a contrabe el 100% para ustedes perfecto creo que no tienen ninguna otra duda perfecto ninguna pregunta si necesitan apoyo en las reservas en esto que nos mencionó reitero en el cambio de nombre en extendidos las noches en que a lo mejor el pasajero ya no pudo viajar por cuestiones de trabajo por cuestiones de salud este si es importante que nos lo hagan saber para iniciar la incidencia que nos apoyen en este caso de parte de mago y nos apoyen con el hotel a presionar y que este tipo de respuestas sean más más rápidas es correcto es correcto mi querida Miriam pues señores para mí ha sido un placer saludarlos esta mañana a platicarles un poquito acerca de este contrato y este convenio que tenemos tan especial con Contravel y todo lo que tengan requerimientos recuerden Contravel y ellos inmediatamente se comunican con nosotros se comunican incluso conmigo y listo para ayudarles a ustedes perfecto mago pues muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta presentación y bueno agradecemos cualquier duda que tengan les he puesto los contactos para que nos puedan contactar vía mail whatsapp o teléfono super muchas gracias buen día buen día chau chau me me Gracias por ver el video.